Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer la mejor clase de la QVZ Un arma que hacía un montón que no la probaba, que hubo una época pues que estaba súper buffeada Y la utilizábamos un montón de gente Y he decidido pues probarla y bueno pues ahora veréis, os dejaré pues la partida que me ha salido Que ha sido increíble con más de 20 kills y ganando la partida Para mí pues me ha sorprendido un montón, pensaba que no era tan buena Y puede ser ahora mismo de las mejores opciones para las distancias medias y cercanas Ya que no tiene nada de retroceso, tiene un time to kill que me ha sorprendido un montón E incluso de cerca ha destrozado enemigos que llevaban pues sus fusiles y como si nada Así que recomiendo que la probéis y sobre todo recomiendo pues como ya sabéis En mi opinión los mejores accesorios que es la clase que os voy a enseñar a continuación Así que vamos a comenzar, nos vamos a ir a bocacha Y bueno como ya sabéis para las armas de Cold War la mejor opción es el Agencia Ya que nos va a potenciar lo primero al alcance y efectivo Que es lo que va a hacer que el arma mejore el time to kill y mate más rápido Sobre todo en distancias lejanas La velocidad de las balas para que tengan menos caída Y nos viene genial para esos enemigos que acaban de resurgir y van volando Para deletearles en el aire El control de retroceso vertical para hacer que el arma sea lo más fácil de utilizar Y el silenciador de sonido para no aparecer en el minimapa Continuamos con el acople Como vamos a utilizarlo para medias y lejanas Vamos a meterle lado operador de campo para controlar todo lo posible el retroceso Tanto horizontal como vertical Y de esta manera es mucho más fácil utilizarlo Y vamos a fallar bastantes menos balas En cuanto al cargador vamos a equipar el rápido de 60 proyectiles Ya que no nos importa la velocidad de apuntado ni de movimiento Al utilizarlo para esas distancias Y de esta manera tenemos el cargador más grande Y con la mayor velocidad de recarga En cuanto al cañón he estado probando el de fuerza operativa Pero se me movía bastante Y he probado el de Ranger ya que está como veis enfocado Al control de retroceso vertical Y de esta manera es mucho más fácil de utilizar Se mueve bastante menos y nos va a costar como siempre digo Pues matar menos con este arma al moverse menos Y por último la mira Podéis equiparla que vosotros queráis En función de como queréis utilizarla Yo creo que con la x3 va bastante bien Aunque podéis equipar una x2 Una micro flex led ya como queráis utilizarla Pero la x3 la recomiendo bastante Ya que es bastante cómoda para cualquier situación ¿Vale? Así que la gente pues aquí tenéis en mi opinión La mejor clase para la QVZ Como veis le hemos metido en bocacha el silenciador Agenzi para potenciar el alcance de daño El control de retroceso y la velocidad de las balas En el cañón el Ranger para hacer que el arma se mueva menos Y tenga también más velocidad de las balas En la mira la x3 pero podéis equiparla que queráis En el acople la de operador de campo Para controlar todo lo posible el retroceso Y por último el cargador de 60 proyectiles Para obtener la mayor velocidad de recarga Y el mayor número de proyectiles ¿Vale? Así que ahora gente pues ya tenéis la clase de la QVZ Un arma que me ha sorprendido un montón Que deberéis de probarla Si queréis ir cambiando de armamento esta es una muy buena opción No se mueve nada Tiene un time to kill increíble Y podría estar a la altura de las mejores armas Para las distancias lejanas Así que nada pues como siempre espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Así que os dejo con esa victoria Y nos vemos en el siguiente Adiós U.A.V. enemigo en activo 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 ¡Tenemos un inhibidor de radar enemigo en la zona! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Dinero, pararlo! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Cuatro enemigos activos que mueran! ¡Echo cuidado! ¡El resurgimiento finalizará enseguida! ¡El UOV no se va a perder! ¡Tenemos que hacer el ataque de la zona! ¡Liquidado! ¡Enganza! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Contrato fallido! ¡No queda más tiempo! ¡Ataque aéreo en camino! ¡Ataque aéreo de precisión en... ¡Aquí tiene tres! ¡Ataque en camino! ¡UOV enemigo en activo! ¡Ataque aéreo de exclusión en... ¡Esta vez no, colega! ¡Te lleno! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. A seguir buscando. El gas se acerca. UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. El gas os pisa los talones. Misión cumplida. Todos los objetivos señalados.